y esto es el proceso para hacer lo que es el guarapo acá en guatemala estamos acá en lo que es el municipio de esquipulas en la cercanía de lo que es la piedra de los compadres solo vean ustedes de qué manera manual se hace lo que es el guarapo en este lugar miren esa fuerza de las mujeres son mujeres guatemaltecas llenas de energía siempre por eso nos catalogamos como chapines chapines de corazón porque le buscamos la forma y somos ingeniosos a las cosas que tenemos en nuestro país para usted que está al otro lado de las fronteras está en eeuu y va a poder ver este vídeo en el canal de rodolfo pineda lo invitamos a que se suscriba y que deje un comentario deje un like a este vídeo y compártalo para que muchas personas pues viajen a esquipulas y vengan a estos lugares ayudar la economía ya que todas las personas nos catalogamos acá en guatemala para por ser personas trabajadoras personas luchadoras y no importa de qué manera pues nos ganamos la vida trabajando miren la caña de azúcar en la caña de azúcar mis amigos ya que en todo lo que es la parte sur la parte sur es donde tenemos toda la plantación de caña de azúcar la planicia de guatemala el 80% de montañismo tenemos acá en lo que es guatemala y la planicia de guatemala está en lo que es el sur eso es lo que tenemos y de esta manera pues estamos dándoles hoy a conocer de qué manera pues se hace el guarapo o el caldo de caña decía la señorita acá abenac este es el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Escuchas los polleros? ¿Vean ustedes? ¿Se agrega los polleros? ¿Se agrega los polleros? Sí, pues. y así es mis amigos de esta manera es como se saca lo que es el guarapo el jugo de caña miren ingeniosos de qué manera pues hacen fino el hielo le echan hielo y aquí en este municipio pues algo caluroso y se necesita pues refrescarse les comento que es pasadito de las 6 de la tarde y por acá pues estamos llevando un contenido más para el canal de rodolfo pineda miren ustedes y bendiciones para todos mis amigos no 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 y y vean ustedes acá en las piedras de los compadres y una leyenda dice que tiene aproximadamente 400 años y estar estas piedras así bueno dicen que el compadre y la comadre pues tuvieron relaciones sexuales en este lugar y derribado a eso pues reciben ahí como una amonestación de parte de dios y se quedan las piedras así como ven pero es un mito es un mito amigos lo curioso es que eso lo desencuentra como está por acá vean vean miren lo que se para esto lastima que se me entró un poco la noche pero por acá les estoy grabando este vídeo para que usted pueda hacerse una idea y juzgar usted mismo qué es lo que pasó por acá vean vean cómo está y así mis amigos pues podría ir a ese lugar sin probar definitivamente lo pido al guarapo mis amigos ya que por acá pues ustedes van a ser testigos al ver este vídeo de qué manera salía el jugo de caña de ese lugar y y ahora lo tengo ya en mi vaso amigos aquí delicioso miren la mujer que tenemos ahí una mujer directamente con mucho ingenio humano trabajando directamente para sostener la familia una mujer muy fuerte y de esa manera mis amigos espero que ustedes pues se puedan suscribir a este canal le den like y comenten amigos ya que es el ronco vinera un extra día por acá en Estipulas ya que me voy a ir encantado de este lugar su gente trabajadora su gente de mucha fe y reciban ustedes un cordial saludo donde quiera que se encuentren y será hasta un próximo día bendiciones para todos y